El nuevo Herald, la Unión Europea eleva su compromiso diplomático ante situación humanitaria en Venezuela. Tan cerca que tienen las enormes migraciones en el Mediterráneo, y entonces se reúnen, en la Unión Europea se reúnen los países, sus cancilleres, sus parlamentarios. Y para que el mundo crea que están haciendo algo bueno, así dicen ellos, entre ellos, vamos a repartirlo a los negritos que vienen de África, de manera despectiva. Y la gente termina tocando un puerto, dos puertos, tres puertos, cuatro puertos, en ninguna parte los quieren recibir, eso sí es una gran crisis humanitaria. ¿Saben por quién fue creada? Por el imperialismo. Entonces, esta señora, en vez de preocuparse por eso allá, que lo tiene en sus narices, quiere hacer como los españoles aquí, cuando vinieron a acabar con los pueblos indígenas. Porque ellos se creen todavía imperialistas y creen que nosotros somos colonia. Colonia puede ser María Corina, Capriles, Aluc, Ledesma, Borges, Ellos sí, pero nosotros no. Los chavistas somos rebeldes, somos revolucionarios, vivimos alzados contra los imperios. Numeral OEA, si me buscas, me encuentras. Mi a mi diario dice, Colombia, Chile, Argentina, Perú y Colombia, y tal vez Paraguay, cinco países estudian si demandan al presidente de Venezuela. ¿Por qué lo irán a demandar? Yo les recuerdo, aquí en este programa yo dije hace como cuatro meses, cuando se fue Kusinki, que en la cola estaba pidiendo pista Macri. Macri está tocándole cornetas para que se quiten, para que le den espacio, porque ese se va también, y lo van a sacar los pueblos. Lo van a sacar los pueblos. El comercio. Venezuela de Perú, Venezuela, la desazón gana terreno frente al plan económico de Maduro. Pero, yo sé, yo sé que ellos están desesperaditos por el tema económico. Todos están, ¿no? Imagínense Colombia, que ahora va a tener que pagar la gasolina al precio que es. ¿Cómo irán a hacer, Dios mío? ¿Cómo irán a hacer? Panampos, tarde y penosa reacción regional ante hecatombe humanitaria venezolana. Ya es una hecatombe, ya esto pasó. Pasó cualquier medida, ahora es una hecatombe humanitaria en Venezuela. Yo tengo unos números, los voy a leer ahorita aquí, de cómo son las migraciones en Colombia, cuántos desplazados, cómo ha sido, por ejemplo, y tengo unos videos de Estados Unidos lindos y bellos, para que ustedes vean, que no se necesita irse de un país para vivir en crisis humanitaria. Estados Unidos tiene una crisis humanitaria adentro, 43 millones de pobres, pero ellos se preocupan por Venezuela. Gente que vive, aunque ustedes no lo crean, es Estados Unidos, viven en la calle en una carpita, montan una carpa para dormir, y la policía llega y les cae a palo limpio, y si es negro o latino, peor, más rápido, porque es el racismo, es la supremacía, pero ya están preocupados por Venezuela. Continúan con el cuentico del éxodo. OEA convoca sesión extraordinaria por crisis migratoria generada por situación en Venezuela. ¿Y cómo entonces, entonces es que una gente que estaba, eso lo tocarían hoy en la OEA, por ejemplo, digo yo, habrán tocado en la reunión de la OEA el magnicidio en grado de frustración contra Nicolás Maduro hoy? ¿Almagro habrá manifestado alguna preocupación por la violencia de ese tipo? No. ¿Habrán tocado el tema de los que estaban en Perú que fue un avión de Venezuela a buscarlo? ¡Qué dictadura tan rara! Los que se van huyendo del dictador, de la dictadura, le piden al dictador que los regrese a su país. Una cosa tan extraña, ¿verdad? ¿Tan extraña? Ahora yo les voy a decir, ahora les digo, numeral OEA si me busca, ¡Nemuestra! Numeral OEA si me busca, ¡Nemuestra! El nazi Onal. Colombia propone crear fondo humanitario para atender éxodo de venezolanos. Esto lo que quieren es platica. Unos chulos, ayer se reunieron en Quito y una de las cosas es que los organismos del mundo tienen que ponerle plata para ellos salvar a los venezolanos. Para robársela. Para robársela. Efecto a tu yuyo. Once países acuerdan reconocer pasaportes vencidos de venezolanos ante crisis migratoria. Las cosas de esta vida, ¿no? ¿Está bien? Reconózcanlo. Esos fueron los mismos o son los mismos en esa parte donde ellos dicen que van a reconocer, les dicen que Venezuela debe apurarse en el reconocimiento de los títulos, el apostillamiento de los títulos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan abogados, ingenieros, médicos, bien formados. Los venezolanos están bien formados en educación que la paga el Estado venezolano de manera absoluta. No el caso de Chile, por ejemplo. Pero voy, voy con esto, porque uno escucha, sí, escucha, escucha, escucha. Vi yo en estos días que la Asamblea Nacional en el desacato en una cosa loca, la Asamblea Nacional burguesa, entre ellos mismos aprobaron la renovación automática del pasaporte. O sea, ellos se cayeron a coba, pues, le dijeron, el que tenga el pasaporte vencido, desde aquí en la Asamblea Nacional le hacemos la bendición y ya está renovado. Siendo eso así, yo no entiendo por qué los diputados de la oposición se la pasan en el SAIME pidiendo que le saquen el pasaporte. Ahí se la pasan chillando porque no tienen pasaporte y no se lo renovaron ustedes mismos, pues. O ustedes son tan farsantes que no creen en lo que ustedes hacen y aprueban. Son farsantes. Son farsantes. Panampos. Vean esto. Vean estos titulares. Emigrar o suicidarse. ¿Quién es esto? Y eso va para acá, ¿ves? Emigrar o suicidarse las salidas desesperadas que toman los venezolanos. El que está, por ejemplo, en, qué sé yo, en Córdoba, Argentina, que está preocupado por el desastre de Macri, ve estos titulares y dice, ah no, en Venezuela están peor que aquí. No. Esto es una gran mentira, una gran falsedad. Aquí no hay ética periodística. Aquí no hay vergüenza de ningún tipo. Es un titular solo para sembrar una imagen de una situación que no existe. Venezuela. Venezuela, Globovisión, qué raro. Grupos armados colombianos compiten por reclutar a migrantes venezolanos. ¿Todo lo dice? Globovisión, tendrá pruebas Globovisión de esto. Les garantizo que no tiene ninguna. Les garantizo que no tiene ninguna. Patricia Yanoc, Yanoc, rumbo a Cúcuta, para contarles esas historias. Miren esta novela. Esto sí es una novela, una novela. Con razón, Colombia le quitó las novelas a Venezuela. Miren esto. Rumbo a Cúcuta, lágrimas. Para contarles esas historias de desaparición y dolor, lágrimas y quejidos. De deseos inquebrantables de superación para comenzar otra vida lejos de la dictadura que destruye y exprime hasta vaciar a Venezuela de su mejor gente. Humanitarian crisis. En inglés, pues. Esta señora, ¿dónde estaba cuando mataron la cantidad de colombianos, más de un millón de colombianos durante la guerra en Colombia? ¿Dónde está esa señora que en el gobierno de Duque que no tiene ni siquiera un mes ya van 30 líderes sociales, campesinos y obreros asesinados? ¿Por qué no se preocupa de eso? Ella que dice que es colombiana. No va para Cúcuta preocupada por los venezolanos porque ella nos quiere a nosotros mucho. ¿Oyeron? Crean que ella nos ama en verdad. Ella nos adora. Eso se llama periodismo cloaca. En verdad, periodismo cloaca si cabe algún nombre para esto. Lejos de la verdad y de la ética. Muy lejos. 24 matins desde España. Éxodo de venezolanos pone bajo presión al resto de América Latina. Aquí están, miren. Toda una gran campaña. Milenio desde México. Sin maduro resuelven éxodo de venezolanos. Esto es por la reunión de estos 11 que estaban aquí. El universal de Venezuela. Colombia se sienta incapaz de atender sin ayuda. Éxodo de venezolanos. Esto sí es verdad. ¿Quieren platica? ¿No ve que Duque dijo? Duque dijo que cuando regresara la democracia en Venezuela Colombia iba a tener mucho provecho de eso. Porque él jura que van a llegar aquí las empresas de él, de Uribe, los Paracos a reconstruir a Venezuela. Ni un dedo vas a poner aquí Duque. Pero ni una uñita pondrás aquí en Venezuela. Ni tú, ni tú ni ninguno de los tuyos. Numeral OEA si me busca me muestra. Yo no sé por qué quiero decir si te metes conmigo. Numeral OEA si me busca me muestra. No, no sé si me muestra. No, no. El deporte no. No, no. No, no. No.